Escuchen ahora esta historia, mucho cuidado con los encuentros virtuales en la red. La policía metropolitana de Medellín rescató a un ciudadano brasileño que había sido contactado en internet por una joven de 15 años y resultó secuestrado. Sus captores pedían 200 millones de pesos. Este es el momento cuando el ciudadano de 20 años, de origen brasileño, identificado como Talizón da Silva, se reencuentra con su familia después de permanecer secuestrado durante cuatro días. El momento muy maluco, cuando estaba con ellos. Yo no sabía que iba a salir vivo. Todo comenzó cuando el liberado conoció a una joven de 15 años a través de redes sociales. Después de un cruce de mensajes, el pasado 6 de enero, ambos programaron un encuentro en este centro comercial de Medellín. El peligro que hay con las redes sociales, la comunicación con personas desconocidas que están siendo utilizadas, en este caso, para ubicar a personas secuestrables y cometer este delito. Cerca de las 12 de la noche, el joven perdió el conocimiento, según las autoridades, porque le suministraron una sustancia. Y al parecer le dieron escopolamina en un centro comercial de la ciudad y lo secuestraron el día 6 de enero. Luego de varias llamadas, a sus familiares confirmaron que el joven había sido secuestrado. En un operativo de la policía, en una casa del norte de Medellín, el joven que permanecía bajo efectos de sedación fue liberado y la joven que lo engañó fue aprendida. El joven se reencontró con sus familiares después del operativo, mientras que la joven de 15 años tendrá que afrontar cargos de secuestro ante un juez de menores.